Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a colorear a Frozen. Vamos con un tono de piel claro. Sus ojos y también sus labios en color rosa. Ahora comenzamos con su cabello. Pueden ser diferentes tonos de amarillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le damos color a las cejas. Luego seguimos con su vestido color celeste. Espero les guste. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!